Tu esperación, tu sombra seré Tu ángel primero, tu fiel prisionero Que trajo tu rey Seré como el sol de cada mañana Que espera poder desprezar Igual que así es Vale, paso con mis compañeros Bravo Así que bueno, chicas, vengan a participar Porque bueno, este es un programa para divertirse Para que venga el que quiera Así que bueno, mi nombre es Denise Tengo 23 años Estudio medicina y trabajo de secretaria Y bueno, ahí me jugué Y vine al programa a ver que Que se sentía estar acá Un poco de nervios, pero bueno Vamos a estar todos bien, vamos a pasar bien Así que espero que ustedes también la pasen bien Y acuérdense de votar a www.matchmusic.com.ar Bueno, los dejo Buenas tardes, Argentina Buenas tardes, Brasil América Latina Acá estoy Yo soy Pechenzo El DJ número 4 Hace tres sábados que estoy acá Y bueno, estoy muy contento por todos ustedes Que votaron por mí Que me hicieron que esté acá de nuevo Y ojalá voten por mí de nuevo Sí, yo soy de Brasil, estudié medicina Tengo 22 años Y me gustaría pasar esta tarde Impresionante con ustedes Y con mis amigos acá Así que espero que disfruten Y un beso grande Y vamos A ver el video de Janet Jackson Someone to call my lover Y bueno, vamos al video ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos al video de la Thalia Está impresionante Ella, aquel mulherão que es Y es para todos ustedes Que disfrutem de sus casas Aquela mujer impresionante Bonísima O video es Reencarnação Para todos ustedes Beijo Brasil, Argentina Paraguay, Bolivia a todos Bueno, vamos al video de la Thalia Bueno, no sé Nos vamos a ver La chanson Reencarnación De Thalia Voilà Bueno I want to present Reencarnación With Thalia Gracias Bueno We are going to see Victoria Motora's wife Thalia With Reencarnation Now we know That the ex-wife Of Toni Motora Is having any problems Maria We are greeting to her But now we are going to see Thalia Bravo El Canada El Canada Continuamos con más Maratón BJ Hola Seguimos acá Maratón BJ De Match Music Lo tenemos acá de cartel Estoy acá Para invitar a todas ustedes Las preciosas mujeres Que están ahí del otro lado Frente a la computadora Mirándonos a nosotros cuatro Competir acá Lo que les pido es Vótenme Soy el BJ número uno Estoy acá Porque quiero hacer esto Quiero conducir De a poco Nos vamos a ir soltando Por lo menos yo Que es lo que quiero Y lo que necesito Son tus votos Vos que estás ahí Del otro lado Que me estás escuchando Quiero votarme Por favor Y bueno Ahora Tengo que presentar El video de Daniela Herrero Demasiado Hola ¿Qué tal? Bueno Vamos a ver El video de esta chica Daniela Herrero Que es la hija De un baterista Muy conocido En el ambiente local Después baterista Daniel Mateo Bueno Espero todas Chicas Estén aprendiendo En los temitas De Daniela Igual que hicieron Otras épocas De Sandra Celeste Y otras chicas Y que lo disfruten Tanto como nosotros De ver por primera vez En Mad Music Nada más que en Mad Music Lo van a poder ver Demasiado Les paso ahora A mi compañera Bueno chicos Espero que me voten Este Los Espero sus votos Y ahora vamos a ver El video de Daniela Herrero Demasiado Espero que lo disfruten Y bueno Acúrense de mí Chao Chicas Mira Yo tengo un video Para presentar A ustedes Que me gustaría Estar Juntito A cada una En sus casas Mirando la tele Este video impresionante De Daniela Herrero Yo soy un chico bueno Bueno Es verdad Soy de Brasil Algo un tanto diferente Por acá Que son todos argentinos Y solamente Ahí de Brasil Era mi hermana Que me apoya Pero soy un chico bueno Independiente Del país Del color De la altura De lo que sea Soy chico bueno Y me gustaría conocer A todos ustedes Y vamos a ver entonces El tema de Daniela Herrero Demasiado Continuamos con más Marcón Bisey ¿Qué tal? Seguimos acá en vivo En Match Music Espero que nos estén votando Sigue votando Visiten la página www.matchmusic.com.ar Vamos a hablar Ahora del tema La libertad Yo digo el título Y por ahí digo algo Que se ha referido más A lo que llevo vivido La edad y todo Que la libertad a veces Está restringida A lo económico A ver hasta dónde Podemos llegarnos Dicen vos andá Pero a ver Hasta dónde llegamos Si no tenemos ni impuesto Para el colectivo A los chicos Les dejo la inquietud A ver qué pudimos A mí me parece que Uno puede hacer Su libertad Por más que no tenga plata Puedo buscar medios De De A suprimirlo De otra forma Igual Siempre hay un medio Yo lo veía así Supongamos A mí no sé Particularmente Me gusta dibujar Entonces también Veo Como libertad No tanto en eso O sea Si siempre te fijás En lo económico Pero tipo un día Decís No sé Estoy libre Tengo un rato Viste Y cuando Más libre te sentís O por lo menos yo Es Me pongo así A pintar Qué sé yo Por ahí tirar Así dibujos Nada más No sé O sea Es un tipo Yo pienso así Que es un tipo de libertad No siempre Pensando en la plata De ahí Yo cuando Pienso en libertad Pienso en La libertad De pensamiento De De moverse En el país Puede ir a otro país Pienso en la libertad De expresión Que son cosas Que uno cree Que son Bueno Obvias Que tienen que existir Pero cuando uno conoce Otras culturas Y viajas Y te das cuenta Que todo el mundo No vive La libertad De la misma que uno Tal vez Hay culturas En las que las mujeres No son tan libres Tienen que de determinada manera Y tienen que tener Un comportamiento determinado En Arabia Cosas por el estilo Que la verdad La cultura hindú No se bien Si en China Que a las mujeres Les restringe El placer sexual Creo que Les importan Los labios De la vagina De la vitoris O sea Esa ya es una libertad Esa restringida Que va mucho más allá De Lo que pasa es que Lo tenés tan permitido Que no O sea No te fijás Si te falta Si lo tenés O en qué momento Vos dijiste Ah no Ahora tengo un rato Y sos vos lo perdiste O hiciste cualquiera otra cosa Que tipo un preso Por ejemplo No podría ser Que yo Vos decís No me voy al centro A caminar un rato O sea Es un tipo de libertad Yo tuve una libertad Que para mi Por lo menos Fue bastante importante Que fue Con poca edad Irme de mi país Sin mi familia Bueno con mi hermana Pero igual A otro país A estudiar Donde no estoy Sobre Abajo de los ojos De mi padre O sea Me da mucha libertad De hacer Lo que me parece mejor Para mi vida Para mi futuro Y eso Lo preso mucho Pero Junto con la libertad Hasta Me parece Que La responsabilidad Claro Si También hace poco Me independice Hace Hace un año y pico Que empecé a trabajar Y bueno Uno puede manejarse De otra manera Cuando uno depende De los padres Y tiene que Bueno Tiene que pedirle la plata Pero es lo mismo Que cuando te la ganas vos Y te puedes ir a comprar Lo que querés O si te quieres ir a vivir solo Con tu novio Con tu novia Depende el caso Este Te cambia muchísimo Así que si Eso para mi También Cambia mucho A mi Por ejemplo Me gustaría Lo que el hizo O sea Si Ya hace un año Vengo esperando Una oportunidad Para ir No sé Mi meta Es llegar a España De ahí hacerlo No sé Pero también Es la libertad Que le decía Que está refigida Por derechos monetarios No lo puedo A vos A mi También está la libertad Referida en lo artístico Por ejemplo Yo me acuerdo De una película Que se llama Salineri Donde un cantante Estaba con el hermano Yo porque a mi me encanta La música Y cantar Y todo Estoy muy metido En eso Pero Este hombre Le faltaban los genitales Entonces Él cantaba Un tema Se llamaba la libertad Yo pienso Que estaba muy referido A también A esa otra clase De libertad Él por ejemplo Para tener relaciones Tenía que Necesitaba a su hermano Entonces Entre los dos Tenía relaciones Con una chica Pero Él no tenía libertad Desde chico Le habían cortado Sus genitales Para que pueda calentar Predeterminado Que hiciera eso O sea No le liberó lugar A elegir Claro Sí Yo la vi Ah La viste También esa libertad Es muy Más allá De lo que podemos pensar A veces A mi me parece Que ya sea Otro tema No de libertad No Hice una barbaridad Es algo insano ¿Cómo vas a El cuerpo de una persona Sin preguntarle A estas cosas Acá Pero es guay Igual yo Me enojaría muchísimo Y se lo volvería loco Imaginá No le gusta nada Lo que pasó con él Sí Pero eso se ha hecho En Rusia El pasado Por ejemplo Que desde chiquito Se elegía Bueno Vos vas a Dedicarte a la gimnasia Y te vamos a entrenar Para eso Que le imponían Y no importa Si el chico O después Se da cuenta Que le gustaba Otra cosa No Ya había elegido Eso para él Estado Se bancaba La carrera Viste que hay personas Que se saquen Su propia libertad Para Bueno Para crecer O por lo menos Sentirse Mejor O superior Nunca Conociste a nadie Así Tiene ganas De hacer algo Pero Viste Dicen No No voy a hacer Porque Bueno Hay gente Que se saca La libertad Que se reprime Bueno Ahora vamos a presentar El video de estas cuatro chicas Light King Pink Maya Y Cristina Aguilera Que es la que encabeza Y la que lleva el nombre Del tema Y se llama Lady Marmalade Con ustedes Lo peor Bueno Lo peor Les digo después Porque realmente Es lo peor Y no me gusta Para nada Pero Lo mejor Por más que todos digan Que es peor Son Mis oligas Son como De duendes Me dicen Yo cuando nací Nací con las oligas Así Y mi madre Se reasustó Y empezó a hacerme masaje Y Ahora Bueno Se nota un poquito Que Yo Punte aguda Pero También No me gusta A mi Me parecen Diferencias De las De las Totas Así que Me encanta Y la peor Cosa de mi Es mi pie Porque nací No No me saco Las zapatillas Por nada Del mundo Porque están peor Que yo no puedo ver Imagina ustedes Me muero Nunca más salgo a la calle Imagina Ah vos tenés los pies No Así que Lo peor Son mis pies Mi madre Mi madre Tuvo que hacer masaje Porque nací Todo así Imagina Bueno Eso soy yo Así que Bueno Lección lo mejor Lo peor Del cuerpo Yo elegí Este Como mejor Creo que lo mejor Que tengo Son mis ojos Y las pestañas Que las tengo Bien largas Este Así que bueno Estoy contenta Con mis ojos Y este Algo de lo que Renigo bastante Son mis pies Pero no por lo que Le pasa a Vicento Sino es porque Calzo 41 Y me cuesta Conseguir zapatos Que me gusten Este No tengo la facilidad De la gente Que calza Hasta 40 Porque hasta 40 Conseguís Pero bueno No sé La gente no piensa En las que tenemos El pie un poquito Más grande Y bueno Eso es lo que Me molesta Así que bueno Esas son Mis partes del cuerpo Bueno Nos vemos Bueno Esta es la parte De lo mejor Y lo peor Para mi Lo peor Que tengo Es esto O sea Ando cerca De Vicenzo Y de Denis Pero Lo chueco que soy Porque son así Mis piernas Pasan tranquilamente Un caballo Es lo que menos me gusta Ahí la tenés Si lo querés enfocar Pero es horrible Y lo mejor O sea A mi gusto Es esta parte De los pectorales Porque Me gusta así Todo el tema De gimnasio A pesar de que no voy Pero me gustaría Tener esta parte así Un poquito más marcada Todavía Pero es eso Lo que más me gusta de mí Y mi paso Bueno Mi compañero Bueno Yo no voy a ser tan gracioso Porque a mí no me gusta Ni lo peor Ni lo mejor Que se yo Pero bueno Soy gordito Eso es lo peor No me lo banco No soporto Ni la pancita Y lo demás No me importa Yo salgo a la vida Así como estoy Y soy feliz Y lo mejor mío Me han dicho Que los ojos Pero acá veo varios ojos Que pueden ganar Así que Prefiero decir la voz Y bueno Nada más ¡Ahhh! 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 ¿Tenemos que ver el video De Dave Navarro? Rex Sal El tipo este Estuvo en el Sin Saddiction André Scott Chilipé Pero se un papo con la guitarra Y bueno Veanlo Disfrútenlo Maratón Bichet Maratón Bichet Maratón Bichet Muy bien Muy bien Este es el ping pong De Maratón Bichet Un día de la semana Sábado Deniz Vierno Vicenzo Pavo Vierno Un mes del año Agosto Agosto Diciembre Vierno Enero Porque es verano No me gusta Agosto Julio Un color Rojo Pasión Sí, a mí también El rojo El azul El azul Un animal El perro Mi perrito El gato Las víboras Sergio Un pájaro Una canción Alguna de las mías Una que hay más Una canción Una de Ricardo Una poeta No sé Cualquiera de cada No sé Vierno Vicenzo Headcliff De Angra Ojos negros De Ricardo Montanar Un videoclip La que premiera De Madonna Eso lo pensé Porque era muy loco Está bien Sí, yo también De Madonna Reyn Mando Chau Me gustas tú Una noche De Alejandro Sanzuí de Costa Un momento del día O sea Una noche a fondo Muy bien Cuando yo a mi casa Después de trabajo Ese es el momento Más lindo Madrugada Y nos coincido Con Gustavo En la noche Una artista Elis Una artista María Cari Salvador Dalí Ovejano Rosanzo El día más triste De tu vida Cuando murió mi abuela Pasó lo que pasó a ella Y por eso lo entiendo No me puse a tomar Fierta que le paro Ay, el día más triste Tuve varios días tristes Muchas cosas Puedo decir también Después de un tiempo Que se había muerto Mi abuelo Estaba en el colegio Y me puse muy triste Porque es como que Tain Darme cuenta De que se había muerto Mi vida de ser escrito Son días tristes Para uno El día que me enteré Mi ex novia Era drogadista No sé si es el día más triste Dije O sea, no Me bajó No, completamente Fue el día que desaprobé En la facultad El primer parcial Que lo desaprobé Y no O sea, para mí fue un día triste No sé si el peor o no Pero fue un día triste Muy bien Esto fue el timpón Tenís Vamos a ver un video Sí, ahora vamos a ver El video Quisiera hacer De Alejandro Sanz Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Continuamos con más Maratón bicicleta Bueno, estamos de vuelta Ahora vamos a hablar Un poquito El tema que nos toca Ahora es la realidad ¿Qué pensamos cada uno De la realidad? ¿Qué podemos decir? ¿Qué entendemos Por realidad? Así que bueno Cada uno va a decir Lo que quiera Al respecto Yo personalmente Pienso que hay Distintas formas De ver la realidad La realidad Que uno vive Personalmente La realidad Que nos afecta A un grupo de personas Como podemos ser Los argentinos En estos momentos Y la realidad mundial ¿No? Cosas que se viven A nivel global Pero bueno Antes de fijarse De fijarse Como salió Otra vez En una lista Una nota En que Irlanda Estaba la misma Que nosotros Y tenemos que salir Así ajustándose A esto De ahí De lo que sale De lo que hicieron Ajustándose al déficit Pero salieron Viste Por eso No conviene A los que tienen Mucha plata Aunque a la lista No le conviene Pero o sea Un factor así Argentina Sí Es lo que nos puede sacar Adelante Por general En día Una cuestión económica Es que Cuanto más tenés Más tenés Y bueno Y aplastás A todos Los que están Abajo de vos Y acá Pasa bastante En Brasil En Paraguay En dos lados Es impresionante Eso fue siempre Pero En lo que yo veo Se le está dando Mucha ola A un tipo Que O sea Del grano Pedí plata Para salir de un pozo Lo que pasa Nos estamos uniendo Un cachito más En ese pozo En vez de fijarse Un ejemplo Buenos Aires Irlanda De nuevo O sea Los que salieron De esto En vez de fijarse Y abocarse bien En ese tema Para ver Cómo salir Cómo hicieron Para hacer esto Y bueno Eso es lo que me abro Más allá De todos Los criminalistas Que pueda nombrar Que se yo Que son los que Tira para sí mismo Y no como Dicen que no Que por el pueblo Que para el pueblo Parece toda una mentira Pero Mal Absurda Completamente Me pasa que Son distintos países La gente es distinta Son culturas distintas Cambia mucho eso Aparte que Nosotros dependemos Del FMI Entonces Que venga este tipo No es un tipo cualquiera Son los que dan la plata Y los que más o menos O del todo Ponen las pautas De cuáles son las medidas Que se van a tomar No es que El presidente dice Y bueno A ver yo Cómo va a pensar Este bueno Junto con todo el gabinete Vamos a las medidas Un poco también Es que Se ven obligados Medio como que Se lo tiran Y bueno Tienes que hacer Ese distrito Fijate Cómo lo va a hacer Yo que sé Y después vienen Como que Ay bueno Vinimos a probar Y nos parece muy bien Les vamos a dar un préstamo No es así en realidad Es bastante bonito Nunca se van a poder pagar el préstamo Así como los otros países Porque Les conviene mucho Vos no prestarías plata Si te parece muchísimo más Exacto O sea Al final es como Una bola de nieve No se termina más Pero viene de hace rato La cuestión de que Se absorbieron Las deudas privadas De muchas empresas Para que esta gente No tenga problemas Y entonces Se fue presentando A medida que cambiaron Los gobiernos O sea Si hablamos de lo que es La deuda extrema Llevo hoy A un punto Que nunca había llegado Por la absorción De distintas deudas privadas Yo escuché Lo que nos están deudando tanto Con el FMI Con todo ese Tiene una vez Algo que Más o menos Que Una empresa De Ciudad Gris Quería pagar la deuda Y bueno Y negaron Los gobiernos Antes de Argentina Lo querían ¿Es verdad? No sé La verdad que no No sé Yo escuché algo así Y bueno ¿Y poderos momentos Para las obligaciones? Hacia el Estado De parte De las cosas privadas Y bueno Nos llegó a un punto En el que estábamos hoy Que no se sabe Dónde se va a salir O por lo menos Podemos intentarlo Lo que tenemos nosotros Es juventud Toda la otra gente Tiene años No tiene mucha vida Y nosotros tenemos vida Por ahí Podemos cambiar las cosas Con un poco de esperanza Y pienso que Hay que cambiar los conceptos Y hay que romper estructuras Eso es lo que hace Que Lesionemos Y que Puedan hacer cosas mejores Siempre es importante Que uno pueda tener ideas Que Bueno Que las pueda llevar A cabo Y de repente Cambiar la realidad Eso en todos los aspectos Y además Tienen un montón de espacios Para producir Para plantar Hay muchas cosas Que pueden hacer Pero esas ideas Siempre están limitadas Por un hecho Así político No te dejan Hacer lo que Deberíamos hacer Por un beneficio propio Que se llevan Siempre van a haber intereses Por supuesto La gente Sobre todo Que está en el poder O que tiene mucho poder Siempre Tiene intereses Personales No se va a fijar En la gente Que necesita Eso puede ser Como campaña política Como para que La gente piense Que bueno Si vamos a seguirlo No es así Hay que tratar De ser un poco más Seguimos hablando Bueno chicos Voten por nosotros En www.matchmusic.com.ar Acá están los números De los Mishap Y vamos a una pausa ahora Bravo Hey amigos No se muevan Ya volvemos con más Maratón Mishap Por los Match Music Vimos vuestros Vimos ¡Gracias! Hola chicos Quiero Viste que hay personas Que se saquen Su propia libertad Para Bueno Para crecer O al menos Sentirse Mejor O Superior Y Una 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 Gracias. 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 Gracias.